¿Alguien se acaba de unir a mi mundo? ¿Alguien se acaba de unir a mi mundo? ¿Alguien se acaba de unir? Voy a checar si es lo único que tengo en el inventario Voy a ver si se vuelvan a unir, miren No sé quién es Pablo José, pero nadie cerca está aquí en mi casa Solo apareció de la nada Quiero este... Otra vez, otra vez se unió Otra vez, otra vez No, 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 no No, 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 no Ahí está Pablo José Tiene una esquina muy fea, mejor me escondo No quiero Tengo miedo, ¡tenga miedo amiga! ¡tenga miedo! ¡tenga miedo! ¡tenga miedo! ¡tenga miedo! No, 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 dejame escondo No, 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 no No, papu, papu José ¡Él es Papu José! ¡Ay, es hacker! ¡Es 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 hacker! ¿Qué así? ¡No coloques cosas! ¡No ruidas mi mundo! ¡Viejo, feo! ¡No ruidas! ¡Esto es trampa! ¡No me gustan los hackers! Y luego también había... Vi que hablaban de él en el servidor de Bedward que él volaba usando hacks. ¡Ahí viene el Papu José! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Madre mía! ¡No lo puedo creer! ¡No abre! ¡Pero! ¡No abre! 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 Ay, ese papu José es claro que no vuelva a entrar a mi mundo.